Hola, el día de hoy nos encontramos aquí con un nuevo video, quiero compartirles algo de mi vida personal, voy a compartirles también una receta que es para bajar de peso, es un licuado de apio, chile pimiento, pepino y el jugo de dos limones, esto es algo que estoy usando porque la verdad yo no he estado muy bien de salud, me encuentro con sobrepeso, entonces para llevar una buena dieta estoy tratando la manera de tomar estos licuados, la verdad siento que si me está ayudando porque ya he empezado a bajar algunas libras, voy a usar dos tallos de apio, medio chile pimiento voy a usar medio pepino bueno y aquí ya me encuentro haciendo en pedazos pequeños lo que deja el pepino, únicamente la mitad de un pepino es con todo y semillas verdad? si es todo y fuera mejor si le echamos la cáscara, pero la cáscara sabe un poquito a cáscara entonces aquí ya solo me falta echar el jugo de don limón ahora ya tengo todo listo, voy a empezar a licuar esto ayuda también a lo que es deshidratar lo que son los intestinos, a veces guarda grasas o comidas tardes que no las quisiera bien lo que es el intestino este licuado ayuda a limpiar bastante el intestino ayuda a a sacar lo que son toxinas del cuerpo bueno y es así como ya tengo licuado esto, ahora tengo que colarlo para que quede solo el jugo esto lo hacemos en un litro de agua con los ingredientes que ya les mostre a muchos les va a interesar para bajar de peso si es bastante interesante porque aparte de que ayuda a bajar de peso limpia los organismos y eso lo tomas un día a día o cuantas veces al día todos los días, una vez por la mañana antes de desayunar y otra antes de acostarme y la verdad si siento que me esta cayendo bien es así como ya tengo listo mi licuado, ahorita voy a tomar un vasito así es como queda el licuado ahora voy a tomar delicioso bueno amigos espero que esta receta que les he compartido les sirva para bien la verdad es bastante importante cuidar la salud me encuentro bueno y es este como les decía me encuentro aqui bastante satisfecha de poderles compartir esta receta este licuado que ayuda a bajar de peso espero que les sirva de de algo para las personas que se encuentran también sobrepeso que vean esta receta y tal vez les puede servir para su salud bueno y es así como terminamos este video espero les guste nos vemos hasta la próxima adios amigos